Suzuki sorprende al mercado panameño con el lanzamiento del SUV Suzuki XL7, diseñado para aquellos que esperan con ansias volver a las carreteras en búsqueda de nuevos destinos por conocer. Es un modelo con un diseño atractivo y con capacidad de hasta 7 pasajeros, sin dejar de ser un SUV diferenciándose de la Suzuki Ertiga. El nuevo Suzuki XL7 apuesta a la utilidad de adaptarse a cualquier estilo de vida dentro y fuera de la ciudad, ya que posee un maletero con doble fondo que podemos ampliar al bajar la tercera y segunda fila, ideal para deportistas, músicos, viajeros, emprendedores y familias. Por otra parte, su parrilla con líneas cromadas que se alargan hacia los faros, junto a las molduras negras que caracterizan a los SUV, le brindan ese toque moderno y robusto que seduce a los más exigentes. Asimismo, dispone de una serie de atributos externos que resaltan su diseño, rines de lujo, luces LED y rieles de techo. El Suzuki XL7 cuenta con un motor K15B de 1.5 litros que optimiza el consumo de combustible para llegar más lejos por menos. Además, cuenta con un sistema Hill Hole para conducir con mayor seguridad en pendientes empinadas. En su interior, podemos destacar la calidad de sus acabados e innovaciones tecnológicas que te harán disfrutar al máximo cada aventura, como el sistema de refrigeración de los portavasos delanteros, la pantalla CarPlay que podrás personalizar a tu gusto configurando tu smartphone y la cámara y sensores de retroceso para asistirte al estacionar. Sin duda alguna, el SUV XL7 es actualmente la mejor alternativa para aquellas personas que quieren vivir nuevas experiencias con flexibilidad y comodidad al mejor precio del mercado. ¿Qué esperas para iniciar tu próxima aventura? Solicita tu test drive en suzukipam.com.